El presidente de Barcelona, José Francisco Ceballos, dijo que recolectará información sobre el caso de José Ayoví. Antes de pronunciarnos y evidenciar una falencia, alguna palabra determinada, estamos esperando toda la información del caso. El ofensivo tiene un procedimiento disciplinario abierto en México por un analítico adverso en un control doping tras un juego del ascenso azteca. Cuando militaban el club cafetaleros de Tapachula. Además, el titular torero dijo que decidirán el futuro deportivo de Frixo Nerazo hasta fin de mes. Finalmente mencionó que espera la resolución de la federación por el caso de Ariel Nahuel Pan y su pedido de suspender al club. Indicó que buscará la manera de pagar los valores adeudados por su contratación. Gracias. 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 Gracias.